Pero yo tenía miedo porque a la entrada de Monterrey, yo me venía en autobús, había unas bardas que decían, haz patria, mata a un chilango. Así había las, habían esas tú, Juan. Pero me imagino que era de algún cholo con, con, o así. Grafiteada, ¿no? Grafiteada, sí, sí, sí. No, 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 no. Nada oficial. No, nada. Pero sí. Y no todas las bardas, había algunas. No, y sigue todavía esa onda, pero ya, o sea, la ventaja es que siguen viviendo los chilangos, como quieran. No sé qué les pasa, que siguen viviendo, hay terremotos, ahí siguen viviendo. Como las cucarachas, ¿no? No, ok. A lo que voy es que aquí los matas, pero siguen viviendo. Sigue viviendo aunque los mates. Aquí un ejemplo. Yo no salía, me daban un departamento, yo no salía más que para el show y me volvía a mi departamento. Y si traías el tono así machino, ¿no? No, 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 no. En cámara. No, no, nunca, nunca lo he tenido. Es que no eres ñero, o sea, ese tono es de los ñeros, ñeros de Barrio Bajo de la Ciudad de México, ¿no? Sí, 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 no, nunca lo he tenido, este, pero me daba miedo, porque decían, no, es que me van a reconocer el acento según yo lo tenía y me van a hacer algo. Y no sé, nada más salía el show y regresaba. Y había un pianista que se llamaba Benuto. Jesús Benuto, Chuy. Y me tiraba carro durante el show. No, ya es chilango, ya es chilango. Venga, pues menos. Ya me etiquetaron, ya vale, Omar. En la noche, el sábado, terminando el último show con Memo Galván, me iba a la central de autobuses, no me esperaba el día siguiente, me iba a la central de autobuses, nos íbamos a San Luis, él se quedaba ahí, yo me seguía en otro autobús a México. Pero tu consejo después, cuando venía alguien de la Ciudad de México es, quítate el acento chilango. Era tu consejo hacia tus compañeros de la Ciudad de México, se lo dice a un montón de chilangos que llegaron aquí. Sí, 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 porque, y lo sigo, ya ahorita hay un poquito más de apertura, pero el público regiomontano es muy de lo suyo, muy de sus costumbres, muy de mi gente. Ahorita ya hay más apertura. Ya puedes decir, muy de nosotros. Eso, ya puedes decir, porque ya vengan como nosotros. A mí me costó mucho trabajo, porque pues aquí el amo y señor era Oscar Burgos, como ventríloco, que de repente viniera otro ventríloco y chilango, era así como que, este no nos va a... Y además movían menos la boca que él. Bueno, cualquiera movía menos la boca que él. Eso es cuando, ah, ya vino Burgos, la segunda vuelta, la vamos a decir así. Es el único ventríloco que mueve más la boca que el mono. O sea, que era ventríloco para sordomus. Para que te liaran los labios también a él, va. Pero bueno, ya ahora ya hay más apertura y bueno, ya... ¿Sabes dónde hay menos apertura? No tanto con los chilangos. Ahorita atacan, si dices un comentario contra un gordo. Yo ahorita estoy gordito, pero era muy gordo y a mí sí me agredieron, cabrón. Y ahora hay gordofobia. Si hablas a alguien, eh, gordo, y te atacan en redes sociales. Igual si dices a alguien de su preferencia sexual, de un gay, ah, se ponen como locos. Ahora, y con los chilangos, no, ya. Ya pasó, ya pasó. Ya ni siquiera es tema, ya. Fue moda, fue moda, ¿no?